Quiero ver las imágenes también, señor director, de lo que pasó el día de hoy. Están en la Tercera TV, imágenes que son de evidente violencia el día de hoy. Y más allá de la discusión que estaba planteando Carlos, también con justa razón, pero ¿qué pasa con los números empíricos? ¿Qué pasa con aquellos que sí están encapuchados, que sí marchan, que sí destruyen, que sí hay un costo para la ciudadanía? Jaime Beloy. Mira, yo lo primero que quiero decir es que los carabineros tienen una pega que es súper difícil. Nosotros como sociedad lo que hacemos es entregarle a ellos el monopolio del uso de la fuerza para mantener el orden, para mantener la paz social. Y ella hoy día casi como que tiene que ir a pedirle permiso para detener a un delincuente, a menos que esté infragante. Entonces hay una cuestión que es complicada, y ellos mismos lo saben, y en los barrios lo saben. Por lo mismo es cuando los barrios se ponen de acuerdo entre ellos y conocen a los vecinos, es que los delincuentes no se meten ahí porque saben que les va a ir mal. Yo creo que tenemos que romper con un trauma del pasado que tiene que ver con el uso de las policías. En cualquier país desarrollado, tú le faltas el respeto a una autoridad y te vas esposado, inmediatamente. Entonces, obviamente uno no puede irse al chancho y decir que no, que me dijo tonto, no me dijo acá. Por eso hay hasta programas de televisión en que los policías en Estados Unidos van con cámaras siempre y con audio. Exactamente para lo mismo, porque se presume en favor de la autoridad a menos que ocurra lo contrario. Yo creo que manifestarse es un derecho, un derecho de la democracia. Y la mayoría de las personas que lo hacen a rostro descubierto, los que salen son una mayoría a rostro descubierto, y está bien que lo hagan así, pero también es un derecho ir a trabajar, transitar libremente, que la propiedad privada de las personas que tienen sus kioscos sigan estando donde están. Entonces, todos aquellos que van encapuchados, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué van a delinquir? Y por tanto, aquellos que estén encapuchados en una manifestación me parece totalmente legítimo y bueno. O sea, este proyecto de ley podría contribuir a evitar el hecho de que hayan encapuchados en las marcas. Yo creo que ahí está la diferencia, porque se está malinterpretando lo que dice el proyecto de ley, si la modelo lo explicó muy bien. O sea, este es un proyecto de ley que lo que busca no es solamente reprimir a los encapuchados, o sacarlos de las manifestaciones. Lo que está buscando este proyecto de ley es reprimir la movilización social. ¡Gracias!